¡Se ha abatido! ¡Tenemos una intrusa! ¡Alerta! Se acabó. Venid, estoy aquí. ¡Uno menos! ¿Ves? No valen nada. No hay que temerles. Amicia, ¿qué haces? Debemos irnos. ¡No! Estoy harta del miedo. ¡Que se enteren bien! ¿Quiénes sois? Venid, os daré vuestro merecido. ¡Tiene un escudo! ¡Cuidado! ¿Qué tal sienta cuando alguien contraataca? Son demasiados. No dejan de venir, si no nos marchamos. Vete tú si quieres. Ahora este es mi territorio. ¡Su tumba! ¡Os voy a matar! ¡Estáis muertos! ¿Ah, sí? Pues ven, a ver qué sabes hacer. ¿Eso es todo? ¡Ven, calla! Tienes que parar. ¡Vas a matar! Estás asustado, pero hay que meterles el miedo a ellos. Eso es. Sigue aquí. Buen chico. ¡De temerla! ¡Una cría que se cree muy mayor! ¡Una cría que os está masacrando! Paciencia. Ya mismo os toca. Aquí. ¡O sea, en su sitio! ¡Eso es! ¡Inténtalo! Mirad, esto ha cambiado. Ahora pongo yo las reglas. ¡El honor del ejército está en nuestras manos! ¡No! ¡Está en las mías! ¡Te mataré! ¡Te voy a matar malnacida! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sí! Ya no matarás a los hombres. No creas que hemos acabado. No esperéis morir rápido por lo que hicisteis. Pagamos al verdugo para estar con vosotros antes de colgaros. Deberías sentarte. ¿Sólo vas a decir eso? Venga. ¿Puedes hacerlo mejor? Aquí hay toda una guarnición. ¿Por qué no te dejas llevar? ¡Para! ¡No! ¿No ves la situación en la que estamos? Solo teníamos que conseguir hierbas. ¿Cómo crees que se siente Hugo sin ellas? ¿Cómo se sentirá si cuelgan a su hermana? Y un error, ¿vale? No sé qué está pasándome, Lucas. Estoy perciendo la cabeza. Sí, porque el mundo te hace daño. Constantemente. Y tú quieres vengarte. Pero es una pelea que no puedes ganar. No eres como ellos. Eres un acerrún. ¡Horcas listas! ¡Preparadlos! Ya vienen, escucha. Esto funciona con fuego. Ahora te aviso. ¡Fuera! La orca os espera. Estoy listo. Dame la señal.